Me voy pa' la loma Música Recordando a Cuba yo me voy, me voy, caminando, caminando voy Recordando a Cuba yo me voy, me voy, a final del río yo me voy Alegre final del río, de tabaco y palmas reales Y tu valle de viñales, orgullo del suelo miro Recordando a Cuba yo me voy, me voy, caminando, caminando voy Recordando a Cuba yo me voy, me voy, a Habana, a Habana voy Habana tu malecón y tu paseo del prado Donde camina el pasado y canta tu corazón Recordando a Cuba yo me voy, me voy, caminando, caminando voy Recordando a Cuba yo me voy, me voy, a Matanza, a Matanza voy Matanzas tuyo murí, tu Bahía y tu San Juan Y tu legendario pan palpitan dentro de mí Recordando a Cuba yo me voy, me voy, caminando, caminando voy Recordando a Cuba yo me voy, me voy, a las villas, a las villas voy Las villas inquietas, villas de Marta, Abreo, Bandera Con tu larga cordillera y el salto de Anabanilla Recordando a Cuba yo me voy, me voy, caminando, caminando voy Recordando a Cuba yo me voy, me voy, para Camagüey yo me voy Camagüey de tradiciones y de infinita llanura De raña y piña madura y de los viejos cinabones Recordando a Cuba yo me voy, me voy, caminando, caminando voy Recordando a Cuba yo me voy, me voy, para Oriente, para Oriente voy Oriente del Simoney, te regalas en dulzura Por una fruta madura de la loma